A punto de finalizar el mes de agosto el periodo vacacional por excelencia, llega el momento de que las empresas empiecen a planificar su agenda de actividades y encuentros. De ahí que septiembre sea el mes para que Ceuta comience a convertirse en el lugar de referencia para este tipo de eventos profesionales y, en definitiva, en una ciudad adaptada al turismo de congresos. Esa es la apuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que instará al Gobierno de la ciudad a que realice gestiones necesarias para llevar a cabo una campaña específica de captación de turismo de congresos entre los empresarios y los profesionales de todo el territorio español. Según el PSOE, septiembre es, por tanto, el momento oportuno para que el Ejecutivo Ceutí realice algún tipo de actuación enfocada a este asunto. Y es que, tal y como recuerdan los socialistas, el turismo de congresos suele mover a gran número de visitantes, que además suelen tener un gran poder adquisitivo que puede beneficiar tanto al sector hotelero como a los comercios y los restaurantes ceutíes. El PSOE considera que Ceuta cuenta con los atractivos suficientes para captar a este tipo de turista y posibilitar así el fomento de la actividad comercial y, en definitiva, mejorar la situación económica. El PSOE propondrá al Pleno de la Asamblea del próximo lunes que se amplíe el horario de la sala infantil de la Biblioteca Pública, extendiéndolo de 5 a 8 de la tarde. Los socialistas consideran que se deben poner en marcha actividades variadas destinadas a distintos tramos de edad que permitan despertar el interés de los más pequeños de la casa por la lectura, unas actividades para las que las instalaciones de la Biblioteca Adolfo Suárez han afirmado son las ideales. El PSOE requiere además que se impulsen actuaciones para hacer llegar a los menores todo tipo de espectáculos y eventos culturales, un adecuado uso del ocio y del tiempo libre que les impulse a ser ciudadanos creativos y críticos. Igualmente, los socialistas solicitarán en su intervención que se extienda la actuación de la Guía Ceutata Enseña a la etapa de educación infantil con el desarrollo de cuentacuentos, títeres, juegos de ciencia y actividades destinadas para niños de 3 a 5 años. El objetivo de esta ampliación, han explicado los socialistas, es compensar las desigualdades en educación y en el ámbito cultural y artístico existentes en la ciudad. Caballas propondrá al Pleno Ordinario de Agosto la puesta en marcha de un comedor social a partir del próximo mes de enero. Un comedor que deberá contar con consignación en el presupuesto de 2016 y que es necesario, ha explicado el diputado Mohamed Aidor, ante el elevado número de ceutíes que se encuentran en situación de exclusión social. Por ello, argumentado, la iniciativa privada en este aspecto es loable pero insuficiente. Recordemos que Ceuta, como ocurre con otras estadísticas, encabeza las personas en exclusión social y en riesgo de pobreza extrema. Y nosotros pensamos desde Caballas que, como en otras áreas, en la que pedimos que las necesidades más básicas sean cubiertas a cargo de los poderes públicos. Para Caballas es necesario, además, que se dote de los recursos necesarios a la Consejería de Asuntos Sociales para poder hacer frente a las necesidades de las familias que más lo necesitan. También solicitamos que se dote al área de servicios sociales con la dotación presupuestaria suficiente y con el personal suficiente. Recordemos que esta área está totalmente desbordada y que no se cubre con la celeridad necesaria situaciones de verdadera emergencia como resulta esta. El objetivo, han insistido los localistas, es que el comedor social garantice la alimentación básica de todos los ciudadanos residentes en Ceuta. La Secretaría General de Inmigración y Emigración, Marina del Corral, ha presentado en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso las principales partidas del presupuesto de su Secretaría para 2016, que supera los 185 millones de euros. En el apartado de Inmigración, la dotación es superior a los 112 millones, lo que, según Corral, significa que este programa experimenta un incremento del 70% con respecto a 2015. De esta forma, se incluirá una partida destinada a la atención humanitaria, que contempla, por ejemplo, una subvención directa a las ONGs que atienden a extranjeros llegados a las costas españolas. Además, Cruz Roja recibirá una subvención para la atención humanitaria, pero de carácter urgente. El presupuesto, por otro lado, mantiene la dotación de 3 millones y medio para la protección de menores no acompañados. En lo que respecta a los centros de estancia temporal, los recursos disponibles también se incrementan en cerca del 11%, que irán destinados a mejorar el funcionamiento tanto de esos CETIS como de los centros de acogida a refugiados. De esta forma, se verá reforzada la capacidad de atención y acogida. Actualmente, el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes en Ceuta tiene una capacidad máxima de 512 personas, un número que, sin embargo, suele sobrepasarse y, de hecho, actualmente, son más de 600 los inmigrantes residentes en este centro. El traslado de los monos de San Amaro está pendiente únicamente de un trámite administrativo y es que, según ha explicado una de las veterinarias de la Consejería de Sanidad, esos animales entraron de forma ilegal a Ceuta y, además, son considerados especies protegidas. De ahí que sea necesario el certificado CITES, un permiso obligatorio para importar en la Unión Europea y cuya tramitación es a través de los servicios de inspección SIBRE dependientes de las direcciones territoriales de comercio. Los servicios veterinarios del área de sanidad creen que este permiso no tardará mucho en recibirse. De hecho, podría incluso llegar esta misma semana. Sin embargo, hay otra cuestión que Sanidad tiene en cuenta a la hora de programar este traslado. Según la veterinaria Begoña Rodero, no sería recomendable realizar el traslado en los días más difíciles de la operación Paso del Estrecho, que precisamente están previstos desde este jueves y hasta el próximo 31 de agosto. Los animales tienen que estar sedados en el momento de ser introducidos en la caja de transporte, aunque durante todo el trayecto los monos sí deben viajar despiertos y así controlar si los primates sufren mareos o vómitos como consecuencia del viaje. Por todo ello, el traslado no se efectuará hasta como mínimo la próxima semana. Con sistema idéntico al de pasadas ediciones, salvo por el hecho de que se incluye una categoría más en el torneo. El Club Deportivo Polillas ha presentado el sexto memorial Álvaro López Rodríguez, en recuerdo del compañero fallecido como consecuencia de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Este año, además, los representantes del Polillas han querido contribuir con el Banco de Alimentos, por lo que en la inscripción se solicitará una pequeña aportación en forma de un kilo de azúcar o un cartón de leche. Que lleven cada niño, que cada niño que vaya a participar en el torneo, que lleven un bote de leche o un kilo de azúcar. El propio presidente del Banco de Alimentos, Pedro Mariscal, se ha referido a las altas tasas de pobreza que hay en Ceuta. De hecho, según los cálculos en la entidad, hay alrededor de 10.000 personas en esta ciudad, en el umbral de la pobreza. Entre el Banco de Alimentos y Cruz Roja, se han repartido miles de kilos de alimentos solo en 2015. Casi de 500.000 kilos de alimentos es lo que va de año aquí en Ceuta. Es decir, que la palabra fuerte es hambre, y hambre hay. Durante la presentación de este memorial, en el que salgan citas hasta 32 equipos, también ha intervenido el presidente de la Federación de Fútbol de Ceuta para valorar la idea del Polillas de rendir homenaje a Álvaro López. Acordarse de, no solamente de este chaval, sino siempre decimos que acordarse de las personas que han dedicado su tiempo y parte de su vida al fútbol, y en este caso al fútbol de Ceuta, pues no solamente en el fútbol, incluso en la vida personal no hay que olvidar. Todas las categorías, salvo la de Prebenjamín, disputarán sus partidos en el José Benoliel. La entrega de trofeos está prevista para el día 3 de septiembre, ya que el 4 únicamente se jugará en los encuentros de veteranos.